qué onda flojuras todo bien todo correcto flojuras yo estoy muy contento gente que saben que ahí salió un trailer un oficial teaser viste de maría becerra con rusher king se va a venir algo copado el tema se va a llamar confiesalo solo dura 30 segundos es un adelantito pequeño quiero que lo chequemos juntos vamos a reaccionar la flojura así a ver a ver a ver es un adelanto así que vamos a sacar alguna data de acá mira chiquen ese fondo mucha mucha decoración mucha tela le podemos chequear el outfit de maría también están los dos miren los novios los reyes muy bastante apasionado parece la cosa y te adelanto es súper cortito así que a tener en cuenta de mi mente y si tú me pasa a tu ubicación no seguida yo me pongo en acción y quién son todos esos pibes que salen ahí atrás o sea algún conocido algo del ambiente no vamos directo a la situación de fondo escucha un auto escenario como nuestra canción son piensan lo ok alta letra se mandaron ahí muy bien mucho humo un espacio grande se estrena el 12 del 11 o sea el 12 de este mes o sea mañana o sea hoy allá es 11 del 11 mañana se estrenaría este tema que piensan ustedes que lo que si viene si viene algo zarpado algo zarpadísimo mal yo no lo sé bueno casi todo lo que trae maría el rusher está ido por las nubes así que seguramente que sí lo jurás quiero saber su opinión déjamela saber en los comentarios si dejamos saber quiero saber tu opinión de lo que se va a venir este es el official teaser nada vamos a ver si mañana lo reaccionamos al videoclip cuando salga entonces también ahí no hay nada más ok bueno flojuras 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 a estar atentos del día de mañana chequen eso es tremendo no como lo grafitearon ahí todas las telas mañana mismo se estrena esto vamos a ver si podemos estar para el estreno espero que sí o seguramente que sí che quiero decirles el anterior el anterior tema que sacó maría becerra de ¿cómo se llamaba? ah bueno la canción para mamá de día de las madres lo reaccioné y me me dieron un strike no sé si hay alguien que conozca a maría díganle que me saque el strike porque hacemos en vivo reaccionamos damos mucho apoyo y no queremos no quería generar no quería generar problemas ni que tener un strike solamente tiro a data si viene algo copado reaccionamos siempre a los temas maría porque son buenísimos tenemos muchas reacciones en el canal pero no pensé que me van a dar un strike espero se pueda resolver eso de la mejor forma para que podamos seguir haciendo este contenido que nos encantan hacer y nada a esperar este temón este videoclip con el rusher maría becerra y ahí nos vemos flojuras se me cuidan gracias